Música Porque al mirarme en tus ojos Sueños tan bellos me forjaría Mira, mira Mírame a mí nada más Después de besar tus labios Vivir sin ellos ya no podría Besar Besar Bésame mil veces más Porque un beso como el que me diste Nunca me había andado El sentirme estrechada en tus brazos Nunca lo soñé Una noche de luna en la playa Nunca había pasado Despertándome en cantos de amores Al amanecer Como esperan las rosas Sedientas El rocío Con esas mismas ansias Te espero Yo a ti Solo a ti Porque amor Como el tuyo y el mío No existe en la vida En el mundo En el mundo Ya no quedan seres Que quieran así Así Siempre así Siempre así Siempre te amaré Así Que quieran Portuguese No existe en la mente Para La vida Sol Sol .